En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad lloró sobre ella mientras decía si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz pero ahora está escondido a tus ojos pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras te sitiarán apretarán el cerco de todos los lados te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita palabra del señor el señor no quiere la muerte del pecador su oficio es salvar es el salvador el señor no quiere la muerte del pecador no quiere tu muerte y no quiere la mía el señor quiere que el pecador se arrepienta y viva y viva bien en la tierra y viva eternamente con él en el cielo no nos ha creado para la condenación él es el buen pastor que salió en busca de la oveja perdida y que cuando la encuentra se la carga sobre los hombros feliz de haberla encontrado porque como él dice hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no lo necesitan pero por desgracia algunos se obstinan en el pecado se obstinan en estar lejos de dios lo hacen porque se han rendido al mundo lo hacen porque han perdido la fe lo hacen porque quizá piensan que en el último minuto tendrán la oportunidad de arrepentirse pero se obstinan en ese camino que les conduce a la perdición en la tierra y si mueren en pecado les impedirá entrar en el cielo y entonces jesús llora lo dice hoy el evangelio dice que el señor al ver la ciudad lloró sobre ella hay un sitio una capilla bellísima en el monte de los olivos está entre la colina de la ascensión del señor y el huerto de los olivos abajo del todo que se llama dominus flevit el dominus flevit significa eso el señor llora el señor lloró el señor llora no sólo sobre jerusalén a la que tanto amaba era la queridísima capital de los judíos y él era un judío nacido en galilea pero un judío pero no sólo sobre jerusalén está llorando por cada uno de nosotros el señor llora el señor llora cada vez que alguien se niega a convertirse el señor llora cada vez que alguien hace un pecado pero también cada vez que ese que ha cometido el pecado no quiere reconocerlo no quiere pedir perdón no tiene propósito de enmienda se obstina en ese pecado el señor llora cuando no sólo es el hombre sino las sociedades las que se obstinan en auto destruirse cuando pienso en en mi patria en españa a la que quiero enormemente porque el amor a la patria es una consecuencia del amor al padre a dios padre un amor que no implica en absoluto el desprecio a otras patrias pero cuando pienso en mi patria lloro como es posible que estemos matando en un país que no tiene niños a 150 mil niños cada año con el aborto como es posible que eso se considere un derecho como es posible que haya leyes que favorezcan lo que se llama eufemísticamente el suicidio asistido que no es otra cosa más que la simple y brutal eutanasia como es posible que haya leyes que permitan a un niño a una niña a un menor de edad elegir un cambio de sexo con todas las consecuencias que eso va a tener por ejemplo el índice de suicidios entre los adolescentes y jóvenes que se han sometido a un cambio de sexo es altísimo entre los que se han sometido ya como es posible que eso se haga y se considere un derecho tanto que incluso las feministas más radicales protestan contra ello como no llorar por mi patria cuando veo como va de día en día empeorando no me refiero al tema económico que también sino que va empeorando en lo que es más importante en su alma y se aleja de sus raíces como no llorar por europa esta europa maravillosa la europa de las catedrales la europa de las los grandes santos de los grandes pensadores esta europa que avanza decididamente hacia atrás y que avanza decididamente hacia su ruina en todos los aspectos por ejemplo con el tema gravísimo de que no hay niños de que es cada vez más un continente envejecido como no llorar por países como estados unidos o como venezuela como argentina como colombia como perú como chile como nicaragua como cuba como tantos otros cuando amas a una persona lloras al ver que esa persona se está haciendo daño a sí misma lloras también cuando esa persona sufre la agresión por parte de otro pero es aún más penoso y más triste cuando la persona se autodestruye y eso se puede aplicar también a las naciones a los países a las familias a los grupos a la iglesia el señor lloró por jerusalén el señor llora por cada uno de nosotros el señor es un sagrado corazón es la divina misericordia es el dios de la compasión pero nosotros somos los que nos obstinamos en alejarnos de él en cerrar la puerta a su misericordia en negar incluso la existencia del pecado para no tener que pasar por la no tan grande humillación de reconocernos pecadores y pedir perdón démosle gracias a dios por sus lágrimas y no las provoquemos más basta con decir señor perdóname setenta veces siete dijo el señor que nos perdonaría era una forma de decir que lo haría de una manera infinita setenta veces siete si es necesario cada día señor perdóname te lo suplico soy un pecador perdóname señor ayúdame señor dame la fuerza señor pero de ninguna manera quiero estar lejos de ti díselo díselo no te ostines diciendo lo que hago no está mal díselo señor lo que hago está mal soy una persona débil díselo ayúdame señor quiero estar contigo porque es lo mejor para mí en la tierra en la tierra y en el cielo no hagas llorar más al señor que así sea yo yo no hagas llor